...la cordialidad. Arrancado de un poema de Edgar Poe. Buenas noches, señor Kaplan. Antes de que empecemos a nombrarnos unos a otros, debería usted presentarse. Aún no he tenido el placer. Me decepciona usted, señor. Es lo que iba a decir yo a la señorita. Tenía entendido que la astucia era su cualidad más acusada. ¿Qué le ha impulsado usted a cometer el desatino de entrar aquí? ¿Quizá un predominante interés por el arte? Sí, por el arte de sobrevivir. ¿Ha pagado la sede de algún borrachir en estos días? La señorita ofrece 75. Ha venido siguiéndome desde el hotel. ¿Estaba en su habitación? Claro, no es entrada libre. 150, gracias. ¿Han dicho dos? 200, gracias. Ahora tres. ¿Quién ofrece tres? 300 dólares, gracias. ¿Alguien da más? ¿Ofrece alguien 400? 400 dólares. ¿Vamos por el cinco? Está en 400. No creí que coleccionase obras de arte, creí que se limitaba a coleccionar cadáveres. ¿Quién ha dicho 500? 500. 500 dólares, gracias. Apuesto a que ha pagado mucho por esta escultura. Es una buena pieza. ¿Quién sube a 700? 700. Reconozco que lo vale. Juzgue si no por mí. Pone en el trabajo sus cinco sentidos. Pone su corazón. Adjudicado al señor Van Damme en 700 dólares. El lote 106 del catálogo. Oh, señor Van Damme. El señor Kaplan, nadie le ha dicho que se excede en el matiz de los distintos papeles que interpreta. Primero en el ultrajado caballero de la avenida Madison pretendiendo demostrar que le han tomado por otra. Luego en el fugitivo de la justicia tratando de descartar su nombre de un crimen que dice no haber cometido. Y ahora interpretando el papel del enamorado a quien atormentan los celos y el ridículo. Por ejemplo, ustedes pecan de excesivo entrenamiento en el FBI. Les convendría un curso de arte dramático. En su opinión el papel que me va mejor es el de difunto. En ese le gustaría. Su próximo papel estará muy convincente, se lo aseguro. Gracias, ofrecen 375.